Ese es un crack ¡Adiós, mijo! ¡Wow! ¿En serio? ¡Uy, qué pasó allá! ¡Ah, vean! Alcancé uno, amigos, por fin ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Bienvenidos, amigos! A un nuevo video más para el canal ¡Bienvenidos, señores! Hoy me van a ver con luz natural Luz de ventana Pero es que está la luz ahí bonita, bonita Entonces se las pongo ahí Luz hermosa Amigos, les quiero enseñar una cosa Que un amigo me dijo por ahí Que los señores de Macalo Este mapa está increíble, viejo Este mapa ha tenido un cambio Pero estupendo Ustedes escuchan eso, amigos Estoy en un multiplayer En un servidor Con esta gente que tiene un servidor De 200 No sé cuántas personas Doscientas Treinta Cuarenta Cincuenta Personas Caben en este En este servidor Hoy les voy a enseñar un poco Y les voy a dejar en la descripción El enlace de un compa Que yo aprendí a ponerlo ahí A descargar todo Y a poner el servidor Para que ustedes se unan aquí, amigos Está bonito A ver Me encanta Me encanta, amigos Estás chulo Aparte que puedes entrar aquí A la hora que tú quieras Y puede ser que Puede ser Puede ser que haya personas Jugando Pero en el que voy a bajar Los cristales Abajo Uy, está bonito Llevo un hermosísimo Freeliner, amigos Quería estrenarme aquí En el mapa de Macalo Con este hermoso Freeliner Voy a ver si alcanzo Unos compas que van por ahí Escuchen este Este camión Llevo micrófono aquí No sé si Lo he activado bien Para ver si les puedo hablar Y saludar a los compas Dios mío Lindo con el freno de motor Supuestamente Hay unos amigos Aquí Aquí arriba Se pueden unir 200 Estamos en Colombia, amigos 200 personas, vio Llevo una carguita, amigos De... Espérenme ¿Cómo veo esta vaina? De 15 toneladas De... 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 De cerdos Cerdos, compañeros 15 toneladas hermosas, chicos Por aquí veo unos compas Voy a ver si me les uno A ellos Y me doy una vuelta Con ellos A ver si... Si no se enojan O... O me dicen Oye, vete por ahí Compañero Es que... A ver, miren, amigos Es muy fácil De colocar el servidor Aparte que solo Te tienes que descargar El mapa Me lo descargué Que me pareció Muy, muy fácil Yo siempre he tenido problemas Para descargarme El mapa de Macalo Solo como unas dos veces Lo he traído Creo aquí al canal Pero... Ha sido muy Pero que muy difícil Para mí Instalarlo O sea... Este pitoretazo Este pitoretazo, compañeros Increíble Eh... Aparte que estás escuchando Todo lo que dicen los demás Está muy bien porque es como ir hablando por la radio Con alguien mío Muchachos, buen día ¿Qué ruta andan asiento? Uy No sé cómo se habla, viejo Es que me puse el micrófono, pero no sé Está bonita esta carretera, amigos Me está costando subir Porque está linda Se escucha bien el motor de este camión, amigos Voy a subir un poquito más de volumen Me encanta este Freiliner, amigos Está increíble No, Freiliner, no, perdón Ah, sí, Freiliner, sí, eso El Freiliner, amigos Este es el... ¿Cuál era este, viejo? No, qué lástima porque quería subirla Sí, sí, es la idea, es la idea Pero tocaba abrirla bien Como veníamos diciendo Tocaba abrirla bien Y nos tocó jugar paso arriba también ¿Qué se hicieron esos, compañeros? Creo que van muy lejos Van muy lejos, compañeros No los puedo alcanzar He demasiado la cuesta de estas... ¿Qué carretera es esta, amigos? ¿Qué carretera es esta? Que está demasiado perra Y voy con un remolque súper largo, viejo Súper larguísimo Vean, es un ganadero de estos Yo sí que me tengo que abrir mucho, viejo Para no pegar en ningún lado Cuidado que no venga nadie de allá bajando Cuidadito, pues Voy bien, voy bien, chicos Voy bien Qué bonito está aquí, loco En serio, el mapa está así de increíble Hace muchísimo tiempo que traje este mapa Pero mucho, mucho, amigos Hace muchísimo tiempo Y no lo había vuelto a traer Porque no sabía si estaba Santa Bárbara No sabía si estaba para la 1.47 No había visto nada Porque no estaba entrando al Facebook Hasta hace unos días Vino un amigo y me dice Oye, ¿por qué no te das una vuelta por el Macalo? ¡Ay! Buenas pelotas se tienen ahí, viejo Increíble ¿Dónde va esta gente? No puedo alcanzar a esta gente Luego, esta gente son muy rápidos Es demasiado, eh Es demasiado A ver, el mapa está increíble Está bonito Aparte de todo esto, amigos El mapa es totalmente gratis Para ustedes, viejo Es gratis, gratis O sea, ¿qué más quiere, viejo? ¿Qué más quiere si esta vaina es gratis? Para toda la persona que no tiene para comprarse algún mapa Alguna versión o algo Este es el mapa de Macalo Totalmente gratis Y está grandísimo Aquí te das una vuelta Preciosa Te das por otro lado Precioso, amigos Eso es increíble El mapa está bonito A mí me ha gustado Yo es que antes lo traía Tras que cuando empezaron a crear la frisolera ¿Frisolera o la frijolera? ¿La frijolera? ¿O la frisolera? Es que ya no me acuerdo cómo se llama, viejo 25, claro Todo caro en Colombia ¡Abre la puerta! Cuidado, en un momento Yo lo retorreo No puedo alcanzarlo Yo creo que no lo voy a alcanzar, amigos Son compas colombianos Me gustaría unirme con ellos Ir detrás ahí como un perrito faldero Pero al final Van más rápido que a mí Van que se los lleva El viento ¿Qué carretera más buena esta, viejo? Escuchar este freno motor A ver, les cuento otra cosita, perdón ¡Uy, uy! Les cuento otra cosa Este mapa Trae ya incluido Un montón de camiones Trae incluido Llantas Luces Trae incluido Pinturas Trae incluido Un montón de camiones De De Remolques De todo, amigo O sea que aquí No van a poner nada O sea Vienes tú Y te colocas aquí, viejo Aquí creo que hay alguien Miren, aquí está un compa Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver Este compa está Creo que está comiendo ¿Qué le pasa? ¿A qué le pasa a esta gente, viejo? Va para atrás Va para adelante Julia Moscoso Con un hermoso Ken Gorté Es un casiembio Moscoso Julia Moscoso Moscoso creo que era así, ¿no? Dale muñecazo Dale muñecazo ¿Dónde va la otra gente? Loco, ya se me fue O esto era ¿Qué se hicieron esa gente? Esa gente vuelan, viejo No, loco Esta gente va deprisa, viejo Van otro nivel, viejo El servidor ahí está, amigo Les voy a dejar el tutorial Donde se puede instalar todo Esto es más Una información que les doy también Para toda aquella gente Que apoyen este proyecto Es un proyecto bonito De todo colombiano Hay que apoyarse Entre todos, amigos Hay que darle para adelante Porque este proyecto Me imagino que esto Han ver pagado esta gente Para poner esto O no sé ¿Qué han hecho, viejo? ¿Por qué esto? Está el servidor abierto Todo el día, amigos O sea El servidor está abierto Tú te vienes a Miren esa carretera ahí, viejo El servidor está abierto, compadre Yo voy a estar entrando Seguido Claro que sí Para estar apoyando Y que no El servidor no esté Vacío totalmente Para que no esté vacío Totalmente Y así pues La gente pues Que tiene el servidor abierto Porque esto Consume recursos Si lo tienen en un Servidor grande Pues es Mucho mejor Pero si está En una computadora Tiene que ser Una buena computadora ¿Eh? ¿Dónde estará el servidor? Bien Yo creo que esta gente Quienes pueden hacer esto Creo que son Algunos compas Unos compas de Brasil Me parece Creo que es de ahí No sé Les dejaré el tutorial Amigos Ahí el El compañero Que Que explica Cómo instalarlo Y todo esto Les dejo el canal Ahí el tutorial Para que lo vayan A esto Ustedes a ponerlo bien Está buena la curva Aquí Hey Tenemos control Ya la policía Tenía que fregar Puesto de control Es una llanterita Una llantera hermosa Hola señor ¿Qué tal? Señor agente ¿Cómo le va? Bien ¿Y usted? Tranquilo No No se preocupe No se preocupe Mijo Y también puedes activar Modo cámara Todo Es que Es que esto está increíble Mijo Mira yo puedo venir Me tomo mi tiempo Pongo la lucita Le pongo ahí Color Mire Ahí está Mire Perfecto Y ya usted viene Se va la porra Y continúa Y sigue Multiplayer Voy a intentar hablar Pero es que No entiendo Con qué tecla Se habla No entiendo No sé Ya rato Le estoy dando Las teclas Y no sé Cual tecla es A ver Buenas ¿Alguien me escucha? No yo creo que no es así No más Así no es Creo que hay que Empretar algo Para hablar Creo Madre de Dios Con esta bajada Con esta bajada Con la bajadita Del demonio Está impresionante Amigos Está impresionante Compañeros Está increíble Me gusta Es una maravilla Amigos Este camión Tiene un buen poder Escuchen ese freno El motor Y es que Las carreteras Las casas Que tiene Vean Los restaurantes Está bien Bien colombiano Está bien colombiano Esta vaina Dale papi Cuidado con la curva No Me hubiera traído Un remolque Más pequeño Y obvio A ver Cómo se habla A ver Podría escribir Cómo se escribe También Es que yo soy Primera vez Que me meto Yo lo instalé Lo puse bien Y digo yo Bueno Vamos a ver Qué tal Y veo que hay gente Y eso está increíble Es que Ni al multiplayer Al multiplayer Del euro Me parece Que era La C No No La C No Suel Remolque Se mete Al otro Carril Es un Tremendo Remolque En serio Todas Estas Carreteras Están Así Viejo De Bonitas David Guti Ese Es El Compañero David Guti Está bonita La ruta Chicos Intentando Alcanzar A alguien Yo Y no Lo alcanzo Vio Estos Compas Vuelan No sé Cómo Le hacen Para Yo pensé Que yo Corría Pero Pero No entiendo Cómo Le hacen Para ir Tan rápido Vio ¿Cómo se Habla Vio Cómo se Habla Creo Está Creo 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 Que es Con La letra Uy Escucha Unas Vacas Se Se ha Se ha Conectado Alguien Se ha Conectado Por ahí Un montón De gente Que se Conecta Amigos No sé Cuántas Personas Hay Ya ratito Que entre Yo Habían Como 22 Personas Creo A ver Vienes Aquí Te relajas Un ratito Escuchas A tus Compañeros Dando Instrucciones Ahí Oye Papi Dale Para Trás Dale Dale Se está Caiendo Por ahí Por la Derecha Será Que yo Voy Por otro Lado ¿Qué? Se puede Poner El mapa Así Se me Acaba Apagar Esta Gente Va Demasiado Rápido Yo Tengo Que Arme A la Derecha Aquí Esta Gente Va Demasiado Full A ver Si le Metemos La Pata Amigos Se Quedó El camión Sin Aire Se Le Quedó Sin Aire Se Le Quedó Sin Aire Eh 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 Papa Se me Quedó Esta Baira Ah No Uy Que Raro Vio Va Voy A meterle La Pata A ver Si Los Alcanzo Vio Estos Compas Tienen Yo Creo Experiencia En Estar Jugando En Esta Carretera Curvas Curvas A Full Vio Porque No Entiendo Cómo Van Tan Rápido Espere Wey Es que No Puedo Hablar Para Que Me Espere Bueno Van A Decir Y Este Vato Quien Es Quien Carajo Es Ay Su Madre No 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 Te Como Como Vale Supuestamente Es aquí A la derecha Supuestamente Vamos allá Amigos Es que hay un montón De fincas Aquí En este sitio Yo voy a estar Viniendo aquí A darme Mis vueltas Amigos Vale Parece que vamos Allí Amigos Esta gente ¿Cómo le hace Para correr Viejo? ¿Cómo le hace Para correr Tanto Aquí? Voy a meterle La chancleta Viejo Hay amigo Ese es Ese es Tráfico No crean Que es Jugador Pero hay Arriba Colombia Uy Dios Mío Javier Hernández Aquí se llama Javier Hernández Bueno Vamos A la derecha Pone Dirección A ver Derechita Muñecos Tiene que esperar Por lo menos Un media hora Viejo Para que se le Se le ponga bien Toda esa vaina Vale Chicos Aparece que Hemos salido Un poco Al curberillo Dios mío Lindo Es una maravilla Como suena Este camión Vio Viene un carrito Y es que hay tráfico Aquí Está Fenomenal Vean las casitas Allá Como se ven Amigos Se ve Estamos llegando Donde vamos Llegando Viejo Ya no se Donde vamos Llegando Aquí Transportes Transportes Tancur Jaramillo Jaramillo Y voy con Y voy con 15 toneladas Tiene un poder Este carro Creo que Transportes Jaramillo De autobuses No Jaramillo 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 Vayan Vayan Instalándose Esta vaina Viejo Porque Vamos a Hacernos Convoy Aquí De rechupete De rechupete Compañero Estoy llegando Aquí a la ciudad Vamos a Quedar Nosotros Por aquí Ya no Alcancé Estos compas Estos compas Vuelan Como el alma Vio Ah Es que Aquí Es Medellín Viejo Aquí Es Medellín Pero Si Estamos Llegando A Medellín Aquí Está Toda Esta Gente ¿No? ¿Por Donde Se Fueron? Por aquí Vamos A verlo Quiero Pasar Viéndolos Por ahí Y luego Seguimos Nuestro Camino Vayan Instalándose Esta Vaina Porque Está Buena Vio Perdón Perdón ¿Cómo ¿Cómo Corren Esta Gente? Tengo Aquí Mi Sitio De De Carga Aquí Es Donde Vengo Yo Amigos Quiero Enseñarles Los Otros Jugadores Creo Que Era Por Aquí ¿No? ¿Dónde Están? Es el Rojo Claro No Me Importa Hay un Compa Aquí Donde Voy A Entregar Yo Yo Voy A Entregar Donde Ahí ¿No? Ahí Este Es Medellín Amigos Está Bueno Ahí Hay Un Un Carro Nuestros Manes Siguen Viejo Yo Queriendo Ir A Saludarlos O A Visitarles A Verles Que Camión Andan Y Se Van A La Madre Buenas Tardes Muchachos Buenas Tardes Lo Siento Pero Es Que No Puedo Hablar No No Hablar ¿Dónde Andan Para ir Alcantando? Yo Voy De Cali Para Santa Marta Yo Estoy En Medellín Pero No Se Cual Es La Letra Para Hablar ¿Cómo se Habla Mijo? ¿Cómo se Habla? Se Pueden Se Pueden Pensar Que Hay Personas Que Corren Más Que Uno Viejo Yo Pensé Que Yo Corría En Los Camiones Viejo Y Veo Que Hay Gente Allá Va Uno Allá Va Uno Chicos Solo Quiero Alcanzar Uno Y Me Voy A Dormir Se Desconectado Alguien No Se Vayan Hombre No Se Vayan No Voy A Frenar Porque Quiero Alcanzar Ese Loco No No Lo Alcanzo Ese Man Tiene Lleva Un Motor Que Motor De Avión O Que Onda Loco Como Voy De Marchitas Ah Si Tengo Que Ver Las Marchas Allá Arriba Yo Estaba Buscando Aquí Este Quien Es Es Una Persona O Es Un Esto Que Es Venga Quite Siempre No Ve Que Voy De Prisa Alcanzando A Un Amigo Y No Puedo Alcanzarlo No Loco Esta Gente Vuela Vio Que Se Hicieron O Es Esta Gente Van En Carro O En Que Van Amigos Hola Buenas Que Tal Uy Ay Este Es Uno Por Este Es Estrellado Aquí En En serio Se Puede Escribir Con El Este Voy Voy Por Barco es que aquí aquí se dice envió aquí está aquí están diciendo para dónde van que dijo que metió la cabeza donde en la cascada o como así metió la cabeza en la cascada qué es qué hermoso yo es increíble es increíble yo queriendo alcanzar los compañeros de colombia y adiós voy más atrasado que a ver qué no entiendo por qué no puedo alcanzarlo como corre tanto esa gente vio venga ya ya voy fulvio ya no tengo más marchas ya estoy en altas ya estuvo ya ya si no lo alcanzo de esta me voy chicos me voy es que no entiendo por qué no entiendo este jugador este que lleva 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 doble remol que es jugador si jugador ese es un crack adiós mijo en serio uy qué pasó allá en serio qué pasa ahí hay peligro ahí hay peligro ha habido un problemote ah vean alcance uno amigos por fin ay cuidado va patinando ha chocado un compañero creo creo que podemos pasarlo por aquí amigos no pasa nada ha habido un accidente ahí creo que los podemos pasar suena bonito amigos suena lindo eh suena bien no me encanta gracias amigo no tengo que pagar no como tanto ni pudiste pasar ese es un compa este es uno no iba no iba más más adelante esto van con doble remolque y así iban más delante que mi viejo ya que se puede ponerla el mini mapa el mapa silo y se puede aumentar el mapa uy 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 que pasó que pasó que pasó vale chicos los vamos a meter por ahí en alguna gasolinera hermosa y los vemos en un ratito compañeros los vemos vallana vamos a meterlos a ver vamos a meterlo aquí a la derecha No entiendo, o sea No entiendo como se habla, viejo Le he estado dando Un montón a las Oh, escucha, escucha, eso es buena De una trocha, dijo, de ruta Díganme donde están las mejores rutas, viejo De esas trochas buenas Y los venimos y preparamos un directazo Para aquí Una ruta que se parece a la ruta de la muerte Dicen, ahí, ahí Esa es la que me gusta a mí Miren el tráfico Que hay aquí, viejo, está súper bonito Tienen que haber bonitas rutas aquí, ¿no? No, 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 si suelta el trailer Después va a engancharlo, no hace fácil No hace fácil Amigos Pues les dejo por aquí Ya saben, tienen aquí el En la descripción el video Del tutorial de la persona Que hace funcionar esto, viejo Son... Ahorita les digo Voy a salirme A la parte de... Aquí, abandonar sesión ¿Cómo es esto? Espérenme, espérenme, espérenme Ahorita les enseño Quiero enseñarles esto Ah, miren aquí Son 256 jugadores, amigos Que pueden haber aquí, chicos 256 jugadores Es increíble Big Buddy Marcalo, vean por aquí Ahí está 28, amigos Hay 28 ahorita Son 256 jugadores, chicos Espero les haya gustado el video Recuerden suscribirse Dejen su hermoso like Déjenme los comentarios A ver quiénes más se van a apuntar Y un día hablamos por el Discord O por Raí Y armen un comentario Aquí en este video Solo uno Y ahí se anotan todos Y vamos a agregarlos en el Discord O ponerlos de acuerdo un día Para venir a hacer un convoy Bueno, bueno ¿Qué les parece? Cuídense mucho Nos vemos hasta mañana Y que la pasen bien Y saludos Para todos los hermosos colombianos ¡Jujú!